8 y 53. Bien, vamos a conversar ahora con el señor Andrés Calderón, él es director de la Clínica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico. Y es que la bancada de Podemos Perú está en realidad actualizando un proyecto que se presentó en el Congreso pasado de la congresista María Teresa Cabrera, que establece el aumento de la pena de cárcel por el delito de difamación de 4 a 6 años. Señor Calderón, ¿cómo está usted? Muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Un gusto conversar con ustedes, Carlos, Fernando y Mabel. ¿Cuáles son las implicancias que podría tener esta propuesta, si es que obviamente prospera en el Congreso de la República, con relación básicamente a la libertad de prensa y de expresión? ¿Y cuál es, diríamos, la contrapropuesta que podría presentar la Clínica de Libertades Informativas respecto a este tema? En general, cualquier propuesta que plantee agravar las penas al delito de difamación lo que va a generar es menos información para los ciudadanos, menos libros como el que escribió Christopher Acosta, Plata como cancha, porque finalmente está planteando que quienes realicen una expresión que un juez considere agraviante para alguna persona, por ejemplo, para alguien con poder, como un político, tiene que sufrir cárcel efectiva, porque estamos hablando de un endurecimiento de las penas de cuatro o seis años. Lo que nosotros planteamos como la Clínica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico, en un trabajo conjunto con el Consejo de la Prensa Peruana, que contó con el apoyo del Instituto Peruano de Economía, es que más bien sigamos la tendencia de la región y de otros países del mundo, que busca destenalizar estos delitos. Que si haya consecuencias, por supuesto, de las que podemos hablar, pero que estas consecuencias no sean desproporcionadas y no habiliten posibles abusos de un juez que termine mandando a alguien a la cárcel por expresarse de manera honesta e inocente. Andrés, uno de los argumentos que presenta este proyecto es que el Tribunal Constitucional ha considerado que este derecho a la reputación y al honor está estrictamente vinculado con la dignidad de la persona y hay que protegerlo. Ahora, ¿cómo podemos contrastar este argumento con otras sentencias del Tribunal Constitucional que justamente priorizan el tema de la libertad de expresión y de prensa? Son derechos que naturalmente van a entrar en algún tipo de tensión. Si es que alguien, por ejemplo, ve esta entrevista y luego expresa en las redes sociales, por ejemplo, oye, Andrés Calderón, qué mal invitado, o por qué invitan a esa persona, o cuestionan algunas preguntas que ustedes me realizan, algunos de nosotros podríamos decir oye, está afectando en alguna medida la reputación. Lo que sucede es que el Tribunal Constitucional, como otras Cortes Internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, tratan de reconciliar ambos derechos y tratan de establecer que las consecuencias para proteger el honor de las personas sean proporcionales a la necesidad de garantizar de esta libertad de expresión. ¿Cuáles son estas consecuencias que podríamos tener y que son válidas, admitidas por un sistema constitucional y un sistema interamericano de derechos humanos? La rectificación, por ejemplo, que eso es algo que muy pocas veces utilizan los ciudadanos, la posibilidad de que alguien pida que se corrija alguna información errónea que se haya vertido sobre ello. La indemnización también es una vía habilitada que casi nunca se utiliza porque por lo general se va hacia la querella, hacia la vía penal, que tiene ese castigo de pena de cárcel, o vías multas, y además le ponen la indemnización. Entonces, justamente lo que nosotros estamos planteando es una revaloración de estas otras medidas que son favorables para proteger el honor de las personas sin que se desincentive demasiado, de forma desproporcionada, la libertad de expresión. ¿Pero qué otros caminos pueden haber más allá de la sanción de la multa? Porque vamos, a ver, no tengo dinero, no sé de dónde voy a poder pagar esa multa si es que soy un pseudo periodista, que hay que reconocer que existen y dejemos la mirada centralista si no vayamos a regiones en donde con una intencionalidad tremenda también se difama, ¿no? Porque existe desde, digamos, la poca pulcritud que se pueda tener en un trabajo periodístico la negligencia y también está el dolo. ¿De qué manera un ciudadano, y ya dejando de lado a los políticos que por supuesto tienen sus intereses y sus anticuchos también, ¿de qué manera el ciudadano puede vivir protegido ante los atropellos de quienes efectivamente tienen un micrófono y con intencionalidad se atreven a difamar? Gracias, Mabel. Este es un buen punto, ¿ya? Porque muchas veces se dice que hay que mirar formas de difamación que se están produciendo y que quizás no tienen el alcance nacional que a veces nos permite apreciarlos correctamente, ¿no? Y yo creo que hay algunas formas de autorregulación existentes para justamente corregir, en primer lugar, la información que ha sido difundida de manera errónea y eventualmente también generar un efecto reputacional contra aquellas personas o contra aquellos medios que difunden información. En el Perú tenemos dos mecanismos de autorregulación actualmente. Uno es el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana para los medios que están asociados o cualquier medio que se someta a la competencia del tribunal no tiene que estar asociado para someterse a esa competencia. Y por otro lado, para los casos de quienes utilizan el espectro radioeléctrico está la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, para Radio y Televisión específicamente. En ambos casos, un ciudadano puede acudir a ellos a un mecanismo más expeditivo para pedir la rectificación de cierta información que haya sido considerada errónea. Si es que no obtiene una solución satisfactoria o no quiere ir por ese mecanismo, siempre tiene la vía judicial de pedir una rectificación de esa información, es decir, que un juez le diga a tal medio, a tal periodista, se equivocó en la divulgación de esa información y eventualmente una sanción civil. De acuerdo. Señor Calderón, tenemos que ir a una pausa, a la pausa de los titulares. Quisiera dejar planteada una pregunta para la que la conteste después. En la exposición de motivos que viene después del anteproyecto que han elaborado ustedes, usted dice que acá se está poniendo en riesgo la calidad de nuestra democracia, la lucha contra la corrupción y cita antecedentes de otros países de América Latina, como vemos. Los antecedentes tienen que ver con Venezuela y con Nicaragua. Lo que pasa es que acá esas medidas se hacen no en nombre de valores revolucionarios como en Nicaragua o Venezuela, sino en nombre de valores liberales. Yo quisiera que me explique cómo es posible que es en nombre del liberalismo que se está actuando de la misma manera que vemos en Nicaragua o Venezuela. Son las nueve puntos. Vamos a la pausa y retomamos nuestra conversación con el jurista Andrés Calderón. Conversando con el jurista Andrés Calderón, especialista en temas de libertad, de expresión, fundador del consultorio jurídico de la Universidad del Pacífico. Y yo me había referido a la exposición de motivos que usted ha hecho conocer junto al articulado de su proyecto de ley donde sostiene usted que la lucha contra la corrupción y la calidad de nuestra democracia en América Latina dependen de la libertad de expresión porque otros poderes, tanto el Ejecutivo como el Judicial y el Parlamentario han fallado en la lucha contra la corrupción y es la prensa la que ha sacado a luz muchos de las cosas que sabemos. Pero la paradoja del Perú es que lo que sucede en países dictatoriales como Nicaragua y Venezuela en donde se ha degradado progresivamente la libertad de expresión sobre la base de medidas como la que estamos viendo en el Perú que intimidan, no hablo de Cuba porque nunca hubo prensa libre desde el 59 digo, pero Venezuela y Nicaragua sí y se ha degradado. la paradoja del Perú es que estas medidas punitivas e intimidatorias se hacen no en nombre de valores revolucionarios sino de valores liberales. Lo que sucede es que hay algunas personas que yo creo que utilizan mal el argumento de defensa de las libertades para plantear que el castigo a la libertad de expresión el castigo penal es el adecuado. Es cierto que las personas tienen derecho es un derecho individual a proteger su honor y reputación pero también existe un derecho liberal individual a expresarse válidamente y un derecho colectivo a conocer esta información. Imaginémonos cuántas denuncias cuántos reportajes podrían verse ocultos debido a la intimidación que genera o que podría generar castigos muy severos para la libertad de expresión. Toda la repercusión que ha tenido el caso de César Acuña y Cristófer Acosta trasciende evidentemente a ellos trasciende e impregna al ejercicio en general del periodismo al ejercicio de la industria editorial y a la capacidad que puede tener cualquier persona de poder hacer una actividad tan lícita como reportar neutralmente lo que dijo una tercera persona sin temor a haberse castigado o haberse sancionado por ese tipo de expresiones. Entonces la defensa creo yo de las libertades fundamentales el discurso liberal más bien apoya la despenalización de los delitos contra el honor y apoya una mayor tolerancia de la sociedad a esas expresiones que en algún momento pueden ser incómodas y en algún momento quizás sean ofensivas y merezcan algún tipo de respuesta pero esa respuesta sea proporcional no genere el desincentivo a un valor tan importante para nuestra democracia como la capacidad de expresar. Andrés ya que hablamos de libertad de expresión y sobre todo acceso a la información ¿cómo evalúa usted justamente este tema? El acceso a la información que tenemos o no tenemos los periodistas sobre todo en este régimen y voy a un caso específico el hecho de que hasta el momento desde que comenzó su gestión el presidente no concede entrevistas a los medios de comunicación porque a través justamente de estas entrevistas podemos nosotros y la ciudadanía tener información sobre determinados tópicos ¿cómo evalúa esta situación hasta el momento? Es una situación que por reiterada no debería generarnos costumbres no deberíamos perder la capacidad de indignarnos y incomodarnos ante un gobierno que no rinde cuentas que no responde porque finalmente ese tipo de discursos o mítines que suele realizar el presidente Castillo no es una verdadera comunicación con el pueblo como él dice realizar porque las comunicaciones tienen que ser bilaterales tienen que venir de ida y vuelta necesitamos que alguien le pueda preguntar y repreguntar al presidente por distintos temas que han quedado inconclusos desde las reuniones con Karenín López vinculadas con contratos realizados por el Estado hasta la lista de visitantes al inmueble ubicado en el pasaje Cerraté en Breña todo este tipo de información que debiera ser de acceso al público y que los periodistas justamente nos ayudan a poder generar ese acceso y esa magnificación de la información hoy en día se están viendo afectadas más que nada no por una legislación sino por una pésima voluntad de transparencia y de comunicación con el público por parte del presidente de la República Andrés Calderón quisiera que nos diga una palabra sobre el tema del monto de la penalidad exigida porque estamos ante una cantidad desproporcionada 100 millones de soles capaz de quebrar a cualquier periodista y a cualquier editor pero ustedes hacen algunas solicitudes sumamente precisas respecto por una parte del porcentaje de lo que gana por año el periodista no debe exceder el 10% la multa dicen y también que el daño deba ser cuantificado en términos precisos para que no aparezca mi honor o lo que yo valgo es que vale a 100 millones de soles explíquenos las propuestas desde el punto de vista del monto de la penalidad eventual el honor y la reputación es un bien naturalmente subjetivo no es difícil que nosotros ahorita de antemano podamos cuantificar cuánto vale nuestra reputación lo que estamos pidiendo en esta medida es que en el anteproyecto de ley es que el primer remedio sea siempre la rectificación si es que la información ha sido errónea y el segundo remedio sea la indemnización pero en este caso haya un deber del juez de motivar adecuadamente cuánto es el daño afectado y cuánto es el daño que se tiene que indemnizar por ejemplo en el caso del señor Acuña cuánto efectivamente ha perdido económicamente debido a información errónea que se hubiera podido divulgar de él si este fuera el caso eso en primer lugar y en segundo lugar establecemos una especie de daño punitivo que es casi como una multa que busca justamente castigar a estos medios de comunicación o a estas personas que como comentaba Mabel podrían estar haciendo un uso doloso de la capacidad de expresión que ellos tienen para afectar indebidamente a alguna persona pero lo que no queremos es que a través de este mecanismo se silencie completamente a las personas o eventualmente se lleve a la quiebra a un medio de comunicación entonces lo que estamos planteando ahí es que además de la indemnización que reciba la persona dañada también puede recibir un monto extra como un daño punitivo que tenga un tope máximo que sea el 10% de los ingresos del ejercicio anterior del medio de comunicación o de la persona natural si es que es por ejemplo un comunicador independiente para que de esa manera digamos la consecuencia no sea silenciar completamente a alguien o sacar a una persona completamente del industrio de los medios de comunicación Muy bien muchísimas gracias Andrés Calderón el jefe del departamento de derecho de la Universidad Pacífico ante este intento de la bancada podemos ampliar las penas por difamación muchísimas gracias gracias